Vamos, mira, te tengo una preguntita el día de hoy Te vas a ganar 20 mil pesos, ¿te parecen? ¿Qué preguntas te traerás hoy? Esas preguntas, qué buspacho Yo nunca adivino esas preguntas Y la gente diciéndonos acá, burbuta, que no sé qué Oh, es que ustedes no son brutas Mira, vamos por 20 mil barros, oíste Y 20 mil pesos, siempre 20 mil pesos ¿Cuánto quieres tú? 10 más, papá, 10 Tú quieres 30 mil barras 30 mil O sea, tú quieres 30 coins, mira 30 30 mil barras, mira 30 lucas por la pregunta Ok, espero y me la logres a adivinar Y dicen Soy verde, luego paso a rojo y al final termino negro ¿Qué soy? Es platanito Oye, platanito Oye, tú estás perdida Ajá, es platano verde Como que es platano verde y pasa a rojo Ajá, cuando se pudre termina negro Y el amarillo podría ser cuando está rojo ¿Cuándo está rojo qué? ¿Cuándo está rojo qué? Eso está fácil 30 points, mira a ver 30 points para ti solita Porque me pediste aumento Ajá Oye Repíteme la no para ver si la logro esta vez captar Soy verde ¿Sí o qué? Luego paso a rojo Luego paso a rojo ¿Sí o qué? Y al final termino negro ¿Qué soy? Una planta Ay, Dios mío O sea, me pides aumento En el video pasado logro acordarme Me pediste una moto Tú y mi mamá me piden puras cosas caras Y al final no adivinas nada Ahora me pides 30 mil pesos Ya, ahora me pides 30 mil pesos Y tú vas a decir que Oye, soy verde Luego rojo Y al final termino negro Esto está fácil, mamá O sea, yo te digo las cosas Una cadena de oro ¿Una qué? Una cadena que era de oro Pero no es de oro ¿Cómo así? ¿Cómo así? Fíjame la cadena Fíjame esa cadena O sea, cuando tú compras una cadena Que según es de oro Pero tú la mueves Se pone verde Y termina así como pudriéndose también Así como plata Arigua, o sea Tampoco O sea, son Piensa Piensa que todo O sea Yo te digo las cosas fáciles Para que ganes Mira a ver Mira a ver Mira a ver Pero verde El puerro Y termina negro El arco iris Ay Dios mío Mira No sé que sea entonces Porque tú siempre Las respuestas que yo le doy No son ni una Ni una según tú Es que no es según No es según yo No es según yo Es según ustedes Que nos dicen La respuesta correcta ¿Sí me entiendes? Mira a ver Por 30 mil pesos Yaron Dayana Por 30 mil pesos Todo está fácil O sea Mira Ay no Mira Eso es Soy verde Luego rojo Y al final Termino negro Y riqui 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 Riquita Esto está fácil No sé No sé Qué pueda hacer O sea Pero si yo Yo a ti te digo Todas las cosas Para que tú Logres ganar algo O sea Será que tú Me ganas Esa divinencia similar A la que me habías hecho Ya mucho Y que el cabón No Tampoco es Tampoco es Tampoco es Es más lejos Estás más pérdida Que la mamá El chavo Ya Estás más pérdida Con la mamá El chavo Entonces no sé No sé Qué pueda hacer Pero en Dayana Vas a dejar perder Estos Ajá Pero si no me las sé O sea No puedo decirte Ya te he dicho Un poco de cosas Y me dices Que ninguna Pero está conmigo Me ríe Que la cadena Una cadena verde De que era De orio Fue más inquieto Que los otros Oye Mira 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 Yo Te voy a decir La respuesta Ok Te voy a decir La respuesta Porque Ya perdiste Como siempre Tú con tu Vivería Por lo menos Tócalo 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 No Yo quiero que los toques Que los toques Mira Mira La pregunta Me dice la pregunta Soy verde Luego rojo Y al final Termino negro Es el café Oíste El café El café Verde Después rojo Y después rojo Claro El café Cuando está en semilla Empieza verde Cuando está maduro Pasa rojo Y cuando está allá En polvo Pasa negro Así que eso Estaba súper fácil Chao Mami Prendiste 30 mil pesos No me la sabía Chao Mami Bueno Que tal Mi gente El día de hoy Le doy el acertijo Espero lo hayan Disfrutado Que se hayan divertido Y lo hayan Resuelto en el menor Tiempo posible Este acertijo Me lo envió un seguidor Así que ya saben Para más acertijos Síganme Yo soy el Mazda Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh ¡Suscríbete!